Desde este lugar histórico, a mis espaldas está la aurora, que dio el primer cañonazo para que se instalara en esta tierra heroica el primer Estado soviético. Desde aquí quiero enviar un saludo fraterno y lleno de solidaridad al heroico pueblo de Cuba. Los momentos difíciles que vive el pueblo de Cuba son resultado de los dictados del Imperio del Norte, pero el pueblo cubano, fiel al legado de Fidel y de Martí, sabe enfrentar esta situación y no será un puñado de epígonos del Imperio, ni un puñado de gente manipulada y mal informada que pondrán en peligro la estabilidad de Cuba. El pueblo cubano comprende y sabe que goza de cuatro derechos elementales que no gozan los otros pueblos del mundo. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y a la vivienda. Y por eso continuará luchando. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva el heroico pueblo cubano! ¡Viva la patria de Fidel! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva la patria de Fidel! ¡Viva la patria de Fidel! CC por Antarctica Films Argentina